¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Alculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido mucho. Este ritual es muy fuerte, mi gente. Tienes que estar, como siempre les he dicho, seguros de lo que quieran hacer. Seguros o seguras. Realmente no hagan los rituales nada más por hacerlos. Y menos rituales como este. Si estás seguro, lo puedes hacer. Si no estás seguro, no lo hagas. ¿Ok? Este ritual es para cerrar los caminos a esta persona. Realmente, si esta persona te ha estado dando muchos problemas, si esta persona se mete mucho contigo, si esta persona realmente es una persona que se merece que se le cierren los caminos, pues este ritual te va a ayudar muchísimo. Puedes cerrar los caminos en lo que tú quieras. En el amor, en la abundancia, en el trabajo, en lo que tú decidas hacerlo. Pero como siempre les he dicho, estén seguros de lo que estén haciendo. ¿Ok? Nunca se arrepientan de lo que hagan. Este ritual lo puedes hacer en el momento que tú quieras. Pero yo les aconsejo que lo hagan en la noche. El día que ustedes quieran, pero en la noche. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Como siempre, creer, tener fe y tener paciencia en lo que estamos haciendo. Vamos a ocupar aceite negro destructor. ¿Dónde puedes conseguir esto? Como siempre les he dicho, en una tienda esotérica o por internet. Vamos a conseguir una vela negra. Como esta. ¿Ok? Vamos a conseguir un palillo de dientes de madera. No sé cómo le digan en su país, pero es esto, un palillo de madera. Y vamos a ocupar un plato de cerámica blanco. ¿Ok? Vamos a ocupar sal negra. Sal negra de bruja. ¿Ok? También la pueden conseguir en una tienda esotérica. ¿Ok? Es esta. Esto es lo que vamos a necesitar para este cierre de caminos. Algo muy importante. Tienes que tener el nombre completo de esta persona. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, no lo hagas. Si tienes nada más el nombre, que no tienen los apellidos, que no tienen las fechas de nacimiento, ni lo intentes, no lo hagas. ¿Ok? Tienes que tener todos los datos correctos de la persona. Y que realmente tengas lo suficiente, lo suficiente para poder hacer este ritual. Que esta persona realmente te haya hecho la vida de cuadritos. Que siempre se está metiendo en tu vida. ¿Ok? Que no te dejen paz. Y que realmente esta persona se lo merece. No puedes hacerlo nada más porque a ti te dio la gana. O porque una persona te cae mal, que está subiendo, que está creciendo, que le está echando ganas a su vida. No puedes hacerlo en ese sentido. ¿Sale? Téngalo muy claro. No lo hagas si esta persona no te ha hecho absolutamente nada. ¿Ok? Ya que tengas todo esto, que estés listo, lista para hacerlo. Porque se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre les he dicho, hay que limpiar las velas con las que trabajamos. ¿Ok? Vas a agarrar un algodón con alcohol y la vas a limpiar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Que esté totalmente limpia. Y después de eso, lo que vas a hacer, con el palillo de dientes, vas a escribir siete veces el nombre de esta persona. Siete veces y su nombre completo. De la mecha hacia abajo, su nombre completo y fecha de nacimiento. Siete veces alrededor de la vela. Desde que estés limpiando esta vela, desde que estés preparando todo para hacerlo, empieza a visualizar a esta persona. Empieza a repetir su nombre, fulano de tal o fulana de tal. Desde este momento te cierro los caminos por todo el daño que me has hecho. Para que me dejes en paz, para que te largues de mi vida. Ustedes empiezan a pedir a visualizar a esta persona. Lo empiezas a escribir y sigue pidiendo y visualizando. Ustedes le pueden pedir, como siempre les he dicho, a quien ustedes crean. A quien ustedes le tengan fe. Ya que escribiste los nombres de esta persona. Que ya estuviste pidiendo, que ya estuviste visualizando. La vamos a dejar un momentito a un lado. Vamos a empezar a trabajar aquí. En el plato. Porque vamos a empezar a cerrar todo para cuando pongamos nuestra vela aquí. Que en este caso viene siendo esta persona. Que todos los caminos se le cierren. Así de sencillo. Es muy fuerte este ritual. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner. Una X o cruz, como ustedes le digan. Ok. Vamos a hacer. En medio del plato. Y sigue repitiendo el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento te cierro los caminos. En lo que ustedes quieran. En el amor, en la abundancia, en la riqueza, en la prosperidad. En lo que ustedes quieran cerrarle los caminos a esta persona. Desde este momento. Todos tus caminos quedan cerrados. Porque así lo quiero. Así es y así será. Haces la cruz. Así. Ok. Y después vas a empezar a hacer. El círculo. Hagan el círculo. Sigan repitiendo. Sigan repitiendo y visualizando a esta persona. Como se le están cerrando todos los caminos. En lo que ustedes pidieron. En lo que ustedes quieren. Que no quede ningún espacio abierto. Ciérrenlos. Sigan pidiendo y visualizando. Ciérrenlos. Aquí lo que estamos haciendo. Que el círculo es el círculo de la vida. ¿Y qué pasa? Pues lo estamos cerrando. Se lo estamos cerrando totalmente a esta persona. Que quede bien cerrado. Como está. Ahora ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos nuestra vela. Escrita con su nombre. Ya pusimos toda nuestra intención. Ya decretamos que esto se va a hacer así. 100%. Vamos a agarrar el aceite. En este momento te cierro los caminos. Desde hoy y para siempre. Porque así lo quiero. Así es y así será. Y después de eso. Lo que vamos a hacer. Vamos a ponerla a la mitad. Pero. Vamos a poner el dedo. Si eres derecho lo haces con este. Si eres izquierdo lo haces con este. Solamente abre un poquito. Donde vas a poner. La vela. Así. Y la vela la vas a tener que prender. Con cerillos de madera. Nunca las prendan con encendedor. ¿Ok? Recuerden que yo las prendo con encendedor. ¿Por qué mi gente? Porque no estoy haciendo el ritual directamente para nadie. ¿Ok? Pero ustedes si lo van a hacer directamente para alguien. Entonces. No. No prendan. Ninguna vela. Con encendedor. Prendanla con cerillos de madera. ¿Ok? Le queman un poquito abajo. Con el cerillo de madera. Y después la van a pegar. En medio. Que quede bien pegada. Que no se vaya a caer. ¿Ok? Ya que está prendida. Van a agarrar otro cerillo. Y. La persinan. Nombre del Padre. Dijo Espíritu Santo. Desde este momento. Fulano de tal. Te cierro todos los caminos. Por todo el daño que me has hecho. Por toda la alegrimas que me has hecho derramar. Desde este momento. Se te cierran los caminos. Desde hoy y para siempre. Porque así lo quiero. Así es y así será. Y prendes tu vela. Ya que la prendiste. Puedes agarrar tus manos. Puedes frotarlas. Ponerlas aquí. Y puedes seguir repitiendo. El nombre de esta persona. Que se le cierran los caminos. Por todo el daño que te ha hecho. Tú puedes estar diciendo. Lo que te ha hecho esta persona. Dando los motivos. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y después de eso. Vas a dejar. Que la vela se termine. Cuando la vela se termine. Todo lo que quede. Te vas a poner unos guantes. No lo agarres así. Te pones unos guantes. Una bolsa negra. Todo lo que sobre. Lo vas a echar adentro de la bolsa. Y le vas a hacer tres nudos. Y los vas a tirar lejos de tu casa. Lejos de tu casa. La basura. Créeme. Que tú vas a empezar a ver. A ver que no se vaya a caer. Tienen que tener mucho cuidado. Que no se caiga mi gente. Ustedes van a ver. Los cambios de esta persona. Cómo va a empezar. A tener muchos problemas esta persona. Pero tienen que estar bien seguros. Qué camino le están cerrando. ¿Ok? En el amor. Pues solamente en el amor. En el trabajo. Solamente en el trabajo. En el éxito. Solamente en el éxito. En lo que ustedes quieran. Pero les vuelvo a repetir. Tienen que tener. Ustedes. Bases. Que realmente esta persona. Les ha hecho mucho daño. Si no es así. No lo hagan. Si esta persona. No les ha hecho absolutamente nada. Y a ustedes. Les cae mal. Porque esta persona. Es una emprendedora. Emprendedora. Que le echa ganas. Que sale adelante. Que está bien con su familia. Y a ustedes les da envidia. Pues no lo hagan. Porque si lo hacen de esa manera. Esto. Va a ser el cierre de caminos. De ustedes mismos. ¿Ok? Por eso tienen que tener. Para poderlo hacer. Que realmente tengas. Pruebas. Digámoslo de esta manera. O que realmente tengas. Cosas que esta persona. Te ha hecho la vida. Pedazos. ¿Ok? No se hace nada más por hacerse. Porque a una persona le caigo mal. Me cae mal. Y se lo voy a hacer. Para que se le quite. Ni lo intenten. No lo hagan. Se los aconsejo. No lo hagan. Solamente háganlo. Si ustedes tienen realmente. Fundamentos. Para hacerlo. ¿Sale? Aquí se los dejo mi gente. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Recuerden. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. Recuerden. Recuerden que estos números son para que te puedas comunicar conmigo directamente. Me mandas un whatsapp y te mando toda la información. No contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Solamente whatsapp. Y es bien importante que se suscriban y prendan la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Ya que estamos haciendo. Todos los días un en vivo. Haciendo un ritual diferente. Con muchísimas personas. Y les va a ayudar muchísimo. Lo hacemos en vivo. Así es que. Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones. Y estén al pendiente. Vayan a ver los rituales también que están en mi canal de YouTube. Príncipe lo oculto. Sin más que decirles. Aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.